Música Soy Marina y Marta y tú eres Alexi, de CAO y de Turisme Biz. Soy Josep Escribá, soy Marta Gil, tengo 22 años. Soy Carlos Carlos, de Vilafranca. Tengo 21 años y estudio Comunicación Audiovisual en el Campus de Gandía. Y mi padre tenía una cámara y la tenía siempre escondida. Entonces yo cogía, la trasteaba con ella. Siempre me daba por imitar a las princesas o a los personajes. Yo tenía claro que quería estudiar alguna cosa relacionada a mis millas de comunicación. Yo elegí Comunicación Audiovisual porque era lo único que tenía en mente. Yo si no era esto no sabía qué hacer, solo me gustaba esto. Bueno, al principio a mis padres no les hacía mucha gracia lo de ser actriz, entonces al final conseguí convencerles, hice las pruebas, no las pasé. Mi madre me dijo, ¿por qué no te metes abogado? Y le dije, protesto, señoría. Mon padre es un malalde de Radio 3 y él no te resquepa en el modo audiovisual. Él es forner, pero siempre me ha transmitido esa pasión por la radio. Antes de meterme a una carrera que no me gustase, pues opté por hacer Comunicación Audiovisual. Dije, joder, tocas cámara, estás de puta madre y haces lo que te gusta, pues métete a eso. A ver si en vez de ser actriz lo que quiero hacer es contar yo mis historias. Yo creo que una de las cosas más positivas del campus de Gandía es la familiaridad en los profesores. Y a lo mejor te ven por los pasillos y te dicen, ay Saray, que me he enterado de que hay una productora que está buscando a una actriz de doblaje. Y además es que vivir en Gandía es como vivir en familia. A dos casas tienes a un amigo, en otra calle a otro y eso mola. Pues te tiene que gustar el cine. Yo veía a los que estudian Comunicación como a unos frikis, pero bueno, ahora soy un deis. Me tendría que haber sincerado menos, ¿eh? Sí, volvería a estudiar esta carrera mil veces más. Que uno es lo que es. Es que no podemos remar en contra.